Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos con algunos partidos que se han dado en el día de ayer de ecuatorianos en el extranjero victoria del Grasshoppers por 0-4 frente al ST Gallen en esta jornada 16 donde un Leonardo Campana entró en el minuto 64, así que bueno, una buena cantidad de minutos para Campana, 27 después que en los dos anteriores encuentros ante el Lugano y el Cervete solamente jugará 5 y 7 minutos respectivamente no está pasando por un buen momento en estos mismos instantes Leonardo Campana con su equipo el Grasshoppers en Suiza pero bueno, esperemos que pronto se recupere y siga metiendo goles, de momento lleva 3 en 13 partidos no está del todo, todo, todo mal, teniendo en cuenta que muchos partidos ni siquiera los ha jugado completo y ha sido suplente, pero bueno, ojalá que de aquí a final de temporada se pueda recuperar y que consiga meter una buena cantidad de goles Continuamos con más partidos ahora en el día de ayer, jornada 17 en la Rusia en Premier League Sochi 1, Krasnodar 2, duelo entre ecuatorianos en Rusia por parte del Sochi sabemos que se encuentra Christian Novoa, quien jugó el encuentro completo y por parte del Krasnodar lo hizo Christian Ramírez en este caso Christian Ramírez, que también fue titular, eso sí, fue sustituido en el minuto 60 así que nada, victoria para el Krasnodar, que por cierto con este resultado el Krasnodar va tercero y el Sochi cuarto Vámonos ahora también a partido que hubo en Bolivia, división profesional, jornada 29 Kevin Mina, partidazo del atacante ecuatoriano con Guavirá 1-3 en casa del Real Potosí, sorprenden ahí al club boliviano y Kevin Mina que anotó los 3 tantos de su equipo en 22 minutos Hat-trick del ex futbolista de Olmedo, que ya lleva 15 goles en 20 partidos o sea, menudos números, ¿no? es verdad que es una liga de un nivel inferior, vamos a estar de acuerdo aquí todos en cuanto a la de Ecuador, pero bueno, menudos numerazos 15 goles en 20 partidos de Kevin Mina con Guavirá así que recordar que Kevin Mina tiene 28 años Vámonos al Brasileirao, porque Atlético Mineiro venció por 4 goles a 3 a Bragantino, 7 goles en el encuentro menuda locura y bueno, vamos por partes en Atlético Mineiro, pues hubo minutos para Alan Franco entró en el minuto 58 la verdad es que me alegro bastante porque se van a sorprender llevaba sin jugar desde octubre con Atlético Mineiro si no me fallan los datos, o sea, una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que prácticamente no ha tenido lesiones y con un nivel extraordinario en la selección ecuatoriana de fútbol pero bueno, agradable volver a ver a Alan Franco en el club brasileño 33 minutos y recordar que por parte de Bragantino pues Leonardo Realpe tuvo una lesión hace un par de jornadas frente a Gremio y bueno, pues está recuperándose Bahía 2 Fluminense 0 también en esta jornada 37 y también hubo minutos para futbolista ecuatoriano en este caso para Juan Cazares que tuvo pues 45 minutos no fue titular entró en el descanso para, bueno, intentar de algún modo cambiar un poco el partido porque los dos goles de Bahía fueron en el primer tiempo con el doblete de Gilberto pero lamentablemente no consiguieron darle la vuelta al marcador vamos también a Bélgica partido entre el Mechelen y el Gank 1-1 en esta jornada 37 también hubo minuto para nuestro representante Angelo Preciado titularidad para el ex lateral de Independiente del Valle que jugó hasta el minuto 65 resultado muy negativo para el Gank porque estuvo con un jugador menos el Mechelen con la expulsión de su portero de Cook en el minuto 62 o sea, casi media hora con un jugador más y no consiguieron ganar el partido pero bueno en cualquier caso 65 minutos para Angelo Preciado vamos a México porque Pumas venció a Atlas 0-1 en estos playoff apertura semifinales y también minutos para jugadores ecuatorianos esta vez en el segundo tiempo Aníbal Chalá por parte de Atlas quien en este caso entró en el 79 y por parte de Pumas pues un Washington Corozo que entró en el descanso con este resultado clasifica a Atlas y se verá las caras en la final frente a Club León de Ángel Mena buen partido ese y bueno para finalizar partido de ayer Independiente del Valle sabemos que ganó 3-1 a Emelec en esta ida de la final de los playoff de la Liga Pro los goles primero el doblete de Sornosa luego Baumann y en el 98-99 Sebastián Rodríguez desde el punto de penalti recortó distancias eso sí Emelec con uno menos desde el 39 por la expulsión de Alejandro Cabeza en lo que estuve viendo me gustó bastante hurtado muy activo sobre todo ahí en los primeros instantes haciendo muchísimo daño por banda derecha qué gran centro le mete a Sornosa y bueno la verdad es que me gustó Independiente del Valle como jugó el encuentro muy serio prácticamente perfecto en todas las instancias es cierto que con ese gol en el minuto 99 pues está todavía bastante abierto la final por cierto jugó 6 minutos Steven Plaza que entró en el segundo tiempo bueno 6 más los 9 de descuento también pasamos a que en el día de ayer fue importante que el futbolista ecuatoriano Alejandro Padilla anotó gol con la Fiorentina Sub-17 jugador que hemos hablado de aquí bastante en el canal incluso le hemos hecho una entrevista pueden escribir no sé si se las dejaré por aquí en las tarjetas o pueden escribir en YouTube en el buscador sabio manager entrevista Alejandro Padilla Fiorentina y bueno 1-2 ganaron en este caso a la Sampdoria y lleva ya 8 goles y 4 asistencias en este arranque de la temporada con el club italiano este chico que la verdad es muy interesante puede jugar de extremo también ahora está jugando un poco más de falso 9 así que muy muy interesante muy buena definición si no tengo ningún problema les dejaré incluso el gol que metió con una gran definición pero desde luego jugador muy interesante es categoría 2005 tiene 16 años que vamos a estar muy pendientes a sus pasos por cierto es un jugador que es nacido en Ecuador es nacido en Quevedo para toda la gente que diga oye hay que convencerlo para que juegue por Ecuador bueno él es ecuatoriano así que él tendría que jugar por Ecuador en el caso de que Ecuador lo llame que él ya ha estado en microciclos con la sub 17 hace unos cuantos meses de la mano de Pato Urrutia y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el video de ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en instagram como arroba sabio manager en twitter como arroba sabio manager para cualquier información sobre el fútbol ecuatoriano estaríamos por ahí comentando y nada como siempre muchísimas gracias a todos por el apoyo les animo a que pongan en los comentarios lo que opinan sus opiniones y sin nada más que decir muchísimas gracias y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla ¡Suscríbete al canal!